El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, apoyó la decisión del gobierno nacional de reactivar y regresar a las gobernaciones la administración de los peajes. El mandatario larense dijo que destinará 80 millones de bolívares del presupuesto del estado para el mantenimiento de carreteras e implementación de dispositivos de auxilio vial permanente. Para adecuar, reparar las unidades, ambulancias, patrullas y grúas que serán servicios que una vez que asumamos los peajes van a ser permanentes en las carreteras. Falcón felicitó a la nueva directiva del Parlamento Regional y pidió a los legisladores trabajar en conjunto.